¿Qué tal mi gente? Muy buenísimos días Bienvenidos a las entrevistas con la toxicalía Vamos a empezar aquí con la family, pues con los que tengo aquí más cercano Porque ahorita no puedo salir, pero después, uy, voy a salir de las calles Así que agárrense ¡Ay, qué mini, 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 mini! ¡Qué bonita mi niña, trenzajofrío! ¡Mira cómo la trae tiesa, jodía! ¿Qué traes en la cabeza ahora? ¿Cómo que va a hacer entrevistas? ¡Ay, ñapa! Es algo que me encanta Es un proyecto de vida personal Es algo que yo, desde que tuve mi primer divorcio Siempre lo he querido hacer Siempre he querido salir adelante por ese lado No sé qué es un divorcio, pero así dice mi maestra siempre Voy a ser luchona, voy a ser grande, inalcanzable Desde que tuve mi primer divorcio Siempre he salido adelante, no ocupo de nadie ¡Good morning, ya está el cafecito! ¡Uy, llegó la ponzoñosa, Berijatiokis! Tía, ven acá, te tengo una entrevista que haces Siéntate importantes ¡Ay, vaya, vaya! Hasta que me metes en tus proyectos superperrones Siempre me ha encantado lo que haces, mi hijita A ver, suéltate ¡Ay, ay, ay! No seas empalagosa Tía, a ver una pregunta, piénsala bien ¿A ti te gustan grandes o te gustan pequeños? ¡Ay, grandes, sobresalientes, jugosos! Estoy hablando de los hombres, tía, ¿eh? ¡Ay, mi hijita, a los hombres! ¡Ay, no, qué susto! ¿Ves lo que me hace hablar, pues tú, con tus preguntaderas? Pues mira, mi hijita, a este alcance, a esta edad Pues ya, ya, uno tiene que recibir lo que caiga, pues Aquí se recibe rama y escombro, como dicen Pero, ¿qué es eso? No sea embustera ¿A quién le va a andar queriendo brincar al pulguero ese? Te aseguro, mi hijita, que yo levanto más borritos que ella De volada ¡Uy! Uy, ahorita voy a amarrar navajas A ver, nana, ¿tú qué opinas? ¿A ti cómo te gustan? ¿Grandes o pequeños? ¿Los hombres? ¡Ay, energéticos, energéticos, mi hijita! Que todavía tengan buena ráfaga No me va a tener vegetorio, porque no, no, no Esos ya no me gustan No, o sea, la comadre sí puede colgar un letrero en su casa Que diga, aquí se recibe rama y escombro Concha, caracol y piedra Porque, pues, ya no levanta cualquier cosa Pero yo no, yo ya estoy pa' escoger todavía Todavía me pongo los moños ¡Uy, mi nana exoticona! Bueno, chicas, ahorita vuelvo con ustedes Ahí viene Ñapa Ñapa ¿A ti cómo te gustan grandes o pequeñas las ladies? ¡Ay, mi hijita, qué tiene, qué le hace como sea! Mira, a mí lo que me importa son los sentimientos El corazón Y la tortilla de harina Que sepa hacer tortilla de harina ¡Ay, Ñapa, qué cursi! Yo digo que, poño, ño, empácatelas Debes de tratar a la morrita de caché Traerla bien elegante Paseando por el barrio Pero paseando Ya sea en la baica O si pides carro prestado Pero traerla chipiloneando No le hace que esté chapita Que esté grandota, torona No importa, don gory, padre santo ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué, diosito de my life? Cada que te tengo que sacar de mis pensamientos Cada que ya te ando sacando Vienes y le muscas peste el cirote ¡Ay, no! ¡Otra vez me vuelves a prender! ¡Vean qué hermoso, güey! ¡Ay, mi hijita, estás igual que tu madre! ¡Ve nomás los gustos que tienes, pues! Bueno, los gustos que tenía tu mamá Antes de mis shoforinguis Porque con mis shoforinguis Se sacó la lotería, la verdad Ya va a empezar de venenosa Doña Trompa Es fundido Mire, no empiece a tirar su veneno Porque no sabe lo que tenía en casa No sabe lo que me vino a sacar Ese shoforo se mira muy serio Pero es una calilla Y yo me prendí el shoforo por mandilonzón Por lindo, por cariñoso Porque peso que traía Peso que me daba Pero no, hombre De haber sabido que venía con usted en el paquete Con esas cargas de veneno, no, hombre Ni membronco ¡Ay, sí! La seriecita, la que no tira veneno Si tú eres la reina y las venenosas Pues no te llaman en el barrio Pues la cascabelona mayor ¡Ay, sí! Si te sacaste la lotería con el shoforo Y con esta suegra Menos malos nietos que te di Bueno, los nietos que te di Porque eso físico de los niños Esa chula de carita Ese chula de carisma ¿De dónde crees? De mi familia Porque la tuya ¡Ay, no! ¿Cómo van a sacar ese carisma Y ese bailongo Toda esa chispa que traen De la gente de tu barrio De la gente de tu familia Como no pensarás ¡Ay, se soltó, doña Berija! ¡Ay, me da un olorcito como a giña! ¡Ay, me da un olorcito como a cerote! ¡Ay, es la comara que va llegando! ¿Qué quieres tú, pues? ¡Ay, ay, ay! Me encanta como se pone mi nana pepacha Ya lo extrañaba ¡Oye! ¿Y el copo de nieve dónde anda? ¡Ay, se me perdió ese perro! Bueno, vamos a seguir con las entrevistas Y con esta tiradera de veneno Les mando saludos a la toxicalía Un fuerte abrazo Y un besototote ¡Muchas bendiciones! ¡Y cuídense!